Música Una palomita que tiene sonríe Un verde jalanco Música Un viejo bonito porque su paloma Me estaba engañando Música Una palomita que tiene sonríe Un viejo pesares Música Y la vida sella Miramos los pares Música ¿Cómo lo vamos a hacer? Música Música Y la palomita que cuenta muy lejos Cruzando los males Música Como esa paloma quisiera escondir Música 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 Gracias por ver el video.